El presidente da a conocer la composición del nuevo gobierno de España. La Moncloa, Madrid, jueves 3 de noviembre de 2016. Conforme a lo previsto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto hoy a su majestad el rey el nombramiento de los siguientes miembros del gobierno. Vicepresidencia, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santa María Antón. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis Quecedo. Ministerio de Justicia, Rafael Catalá Polo. Ministerio de Defensa, María Dolores de Cospedal García. Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero. Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez. Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna Ernaiz. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Velda. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos Jurado. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doulars Monserrat Monserrat.